Aquí hubo posición adelantada del equipo de Torque a instancias del primer asistente Ernesto Harguit ha pitado el árbitro Dunasheque, saca Stefano Perdomo, 30 y medio del primer capítulo 0 a 0 Villa Española Progreso, Wander ganó por mínima 1 a 0 sobre Boston River en el Viera acá se viene Sudamérica por izquierda, tocó solito la pelota el de Sudamérica a ver que dice, dice que lateral para Sudamérica, a mi me daba la sensación de que pegó en Pablo Oliveira esa pelota, pero bueno, dice que se le fue a Joaquín Pereira, por eso el saque de banda es buzón está frente al área celeste de Torque, 0 a 0 el encuentro que no es bueno junto a Nelson Foliatti y todo el equipo estamos, voy a preguntar a Iván que si es que dice algo, viaggio, ¿no? o no reacciona ante esta demostración de Sudamérica que realmente yo creo que no debe llenar el ojo, ¿no? acá viene para Bruno Jiménez, Jiménez se viene por la izquierda, pone la pelota al medio viene para Oliveira, le va a pegar de afuera del área, tira, ¡gol! querías ojos llenos, ¡gol! ¡gol! de Sudamérica ¡gol! y toda la magia del fantástico delantero que está como el vino, cada vez mejor cuando pasan los años el goleador Pablo Oliveira señoras y señores a los 32 minutos de juego del primer tiempo rompe el marcador cuando la verdad no se veía por ningún lado el gol de Sudamérica Bruno Jiménez toca una pelota a la salida por izquierda hacia el medio y Oliveira de afuera del área con chanfle al palo izquierdo con bada la pelota ingresa sobre el arco de la Colombia y Oliveira pone el primero Sudamérica en su retorno a primera uno Torque cero de otro partido el gol de Oliveira de otro partido porque en media hora habíamos visto poco había sido un poquitito más el equipo de Torque más por errores y estaticidad del equipo de Sudamérica que por virtudes del equipo celeste de Marini cuando Marini se calentaba en la jugada anterior por la posición adelantada de esa misma jugada vino este ataque de Sudamérica bien Jiménez y Oliveira que voy a decir estupendo, magnífico la metió en el ángulo de otro partido Sudamérica se encuentra con una victoria parcial para la que había sido superado por su rival en un partido pobre miren que Torque tampoco está de echado virtudes esta noche Habitab hacemos la vida más fácil Coñina 12 para crecer